Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hace mucho, mucho tiempo que no hago este vídeo y ya os dije que al acabar el GO Fest lo iba a hacer ya que esperaba en el GO Fest coger muchos Shinies y bastantes Shinies nuevos Fueron bastantes nuevos, no tantos, creo que fueron como 5 nuevos durante el GO Fest Pero vaya, hace muchísimo que no traía todos mis Shinies, que no mostraba todos mis Shinies Probablemente incluso hay alguno que yo mismo no me acuerde porque como estáis viendo arriba tengo 777, curioso el número, ¿vale? de Shinies ahora mismo, hay muchos repetidos evidentemente sobre todo Pokémon de Community Day como estáis empezando a ver por aquí, ¿vale? Tenemos Bulbasaur, Ibisur y Venusaur, tengo uno del GO Fest con gorrito festivo de Bulbasaur que está genial, tenemos Charmander que también tengo uno de Shiny con gorrito festivo del, bueno, con gorrito de Pikachu del GO Fest Charizard que tengo bastantes, la verdad, Shinies Tenemos Squirtle que tengo tanto normal como con gafas de sol que mola muchísimo Warthurtle lo mismo, normal y con gafitas y Blastoise lo mismo, también tenemos normal Shiny, me refiero, y con las gafas Después tenemos Butterfree Shiny que está espectacular, fue de intercambio con Goyo no fue intercambio con suerte, no salió Tenemos más Pokémon de Community como sería Widdle y Beedrill, Beedrill la verdad es que también tengo algunos interesantes, tenemos un Pidgeot, me lo haría tener más Ratatay Raticay, tanto normal como forma de Alola, tengo los dos Ekans, tenemos normal y oscuro y también tengo Arbok, la familia completísima Pikachu, podéis ver por aquí todos los que tengo con gorrito Tendríamos gorrito de Navidad, tendríamos gorrito festivo, tendríamos gorrito de Rayos Tendríamos gorrito de Navidad pero de 2019 Tenemos gorrito festivo pero diferente creo que es, no sé, hay un montón de Pikachus El de gorrito de Umbreon, el de disfraz de Mimikyu y creo que este es el último O sea, aquí ya vienen los Raichus ¿Qué Raichus? Solo tengo el normal y el Alola que también está brutal Sandriu, tengo uno normal y después tengo evolucionado un Alola que también me mola muchísimo La verdad es que los dos están preciosos Y si seguimos tenemos Nidoran Hembra y Nidoran Macho De Nidoran Macho tengo las tres evoluciones, la línea evolutiva Si contamos el Nidorino con el gorrito festivo, de Nidoran Hembra solo tendría uno Bullpix, solo está el Shiny en la forma Alola Y tengo las dos, ¿vale? Tengo la familia completa Odish, tengo dos Shinies que los tengo que evolucionar algún día Diglett y Ductrio, Psyduck y Golduck también lo tenemos Primate que me lo intercambió Melo, si no recuerdo mal, ahí estamos Growlite y Arcanine que tengo la familia completa Poliwrath también lo tenemos que me encanta Abra que es de Community Day, Cadabra y Alakazam Que Alakazam también me parece muy pero que muy bonito O sea, también está increíble Y también salió con suerte, sin amistad con suerte con Melo en el Community Macham que solo tengo uno, lo tengo evolucionado porque salió muy bien De intercambio con suerte con Charlie Después tenemos Tentacool que me salió en su evento Geodude que ya tengo la familia entera Ponita también tenemos los dos, Ponita y Rápidas Me parece de los Shinies más bonitos que hay en Pokémon en general Y en Pokémon GO evidentemente mirad Rápidas O sea, es increíble lo bonita que es Lo bonito que es Rápidas, es increíble Magnemite y Magneton, me faltaría Magneson Me faltaría uno para completar la familia El Grimer que fue una reacción increíble en un vídeo abriendo huevos Este Grimer Shiny, o sea, nunca se me va a olvidar Sheldr y Cloister Y luego tenemos The Community, Ghastly, Haunter y los Gengars de sus eventos también Fijaos que lo tengo hasta con gorrito festivo Onix tengo muchísimos Hypno, tengo uno Krabby y Kingler que también es muy buen Pokémon El Voltorb que nos salió de forma totalmente random Tengo un Execute Lástima no tener el Executor Pero bueno, está bien tener al menos uno Executor Alola sí que tenemos Kubon y Marowak Marowak Alola tengo dos Uno lo sacamos en el Goffes Otro fue de intercambio Ahí está, de Goyo, efectivamente Después tenemos Lickitung que saqué los dos en su Raidate Después veréis el Lickie Lickie al final Koffing y Whizzing también tengo la familia completa Y Raihor, todos los de Community veréis un montón Vale, Raihor los tengo todos Después el Raidon y los Raiperios están... Bueno, los Raiperios están más tarde Chan, si tengo uno que me lo intercambio Melo Tanjera, los dos del Goffes Horsea y Sidra La Kindra se verá después Mr. Mine que tengo dos Tengo uno para intercambiar También tenemos Cider Tenemos Jinx Tenemos un montón de Pinsir Este 96 de intercambio con Draco O sea, fue bestial La verdad, tengo cositas de intercambio Muy buenas, eh ¿Qué más tenemos? Magikar y Yara 2 Esto lo he grabado antes del Community Day, ¿vale? Para aquellos que quizás se crean que esto va después del Community... No, no, esto es antes del Community Day de Magikar Y ya tengo todas estas cosas Dos Shinies de Magikar, un 98 Que también me lo dio Draco En un intercambio random en un directo O sea, increíble Y después tengo uno bueno para la Super y para la Ultra Tenemos un par de Lapras Tenemos un montón de Eevees guardados Para cuando salgan nuevas evoluciones de Eevees De momento tengo todas las que hay actualmente Vale, aquí tenéis al Vaporeon Tenéis al Joltion Tenéis al Flareon Y más tarde en la siguiente generación Veréis al Umbreon y al Espion Que también los tengo en Shiny Omanity, Omanstar Kabuto y Kabutops Y también Aerodactyl Y de legendarios Los tengo todos los que pueden salir Shiny de la primera generación Tendríamos Articuno Que tengo uno con suerte Me encanta intentar sacar siempre Shinies con suerte Son preciosos También tendríamos al Zapdos Aunque no se aprecie mucho el Shiny Ya lo sabéis El Moltres Que es el mejor que tengo de los 3 Vale, 93 Y además con los ataques Legacy Salió de un intercambio que no fue intercambio con suerte Fue increíble también ese directo Dratini, Dragonair y Dragonite Dragonite tengo este Shiny 96 Que está brutal Y mi Mewtwo Que es el Pokémon que tengo con amistad Al máximo 96 Que lo pillé directamente de Raid Y está increíble este pedazo de Mewtwo Vamos a la segunda generación Tenemos Chicorita Que es el Community Day No de 6 horas Sino el Community Day de 3 horas Que más Shiny se ha sacado Saqué 23 o 24 Tenemos Bailiff y Meganiums Después tenemos Syndaquil Killaba y Diplosion Y tenemos Totodile Croconaw Y Feraligator Después tendríamos los Sentrets y Furrets Que salieron un montón En ese día de los inciensos Pichu Que tengo uno Con gorrito Solo tengo uno Y bueno le tengo bastante cariño La verdad a este Pichu con gorrito Después tendríamos a Togepi Shiny Tendríamos Natu y Chatu Marips que también tuvo su Community Day También me hacen muchísima ilusión Estos Marips Fluffy y Sanfaros Porque este Community Day Lo hice en Santander A ver si se carga No sé por qué nos están cargando las ubicaciones Pero bueno Lo hice en Santander Y también me hace muchísima ilusión Tener todos estos Shinies de allí Maril Del evento de Maril Conseguí sacar 3 Tengo que hacer las evoluciones Sudogudo Que me salió de huevito Politoed Que ya habéis visto antes El Polirath Tenemos el Politoed Creo que me lo pasó Melo Sí, ahí está de Melo Ipom Yanma Que hice un intercambio con suerte Pero salió un poquito malo Y lástima que no salió mejor Aquí ya podéis ver el Espion Y el Umbreon Vale, que tengo dos de cada Lo cual está bien Por si acaso me intercambian Murkrow Que tengo muchísimos También tengo el Honkrow 100% Que es una de mis reliquias Tenemos Mr. Abus Tenemos Painko Y Fortes La verdad es que los Painkos Fue uno de mis mejores eventos Que he tenido en suerte El evento de tipo bicho Del año pasado O sea, creo que hay pocos eventos Me han sido tanto Shinies Quitando Community Days O sea, fue increíble ¿Vale? Tenemos Dunespace Tenemos Gligar Tenemos Stilix Tenemos Snubbull y Granbull Tenemos Coolfish Del GoFest Saisors Que no podían faltar Y tenemos un pedazo De 98 con suerte Y ha chetado al máximo Ahí está Yo le di el 100% Fue Saisor Pues Saisor Y él me lo pasó 98 Y yo le di a Javi El 100% Shiny Increíble Tenemos Sackle Del evento que tuvo Que lo saqué el último día O penúltimo Costó bastante Snizzles Que ya sabéis Que es uno de los Shinies Que más fáciles son de sacar Tenemos Swainup Tenemos Piloswine Y la evolución la veremos más tarde Tenemos Delivir Que salió en Navidades ¿Vale? La verdad es que está muy bonito El Delivir Shiny Ya ni me acordaba Tenemos Skarmory Que tengo unos cuantos Tengo que devolverle a Draco Uno que me intercambió Tenemos Hundur y Hundum Tenemos Kindra Que la tengo que subir Para la Liga Ultra Que fijaros que bonita Que es Kindra Shiny Uff, me encanta También me encanta este Shiny Smuchum Que tengo la familia completa Tenemos Magby Tenemos Raikou Que fijaros que tengo dos con suerte Porque primero hice este Y salió bastante malo Así que tuve que gastar Otro intercambio con suerte Y ya me salió un 91 Que este está muchísimo mejor Me encanta el Raikou Y me encanta el Entei Que también tenemos este 96 Pero el más gracioso de todos Es el Suicun Porque no lo conseguí Es el único legendario Que no conseguí En su Raiday ¿Vale? Me lo intercambiaron sin suerte Y salió igualmente El intercambio con suerte 93 Y lo usamos en un vídeo muy gracioso De la Liga Ultra ¿Vale? En PvP Tenemos Larvitar Pupitar Y Tiranitar Tiranitar este salió muy mal La verdad Una pena Quería tener uno con suerte De Shiny Y salió malísimo Después tenemos Luge y Ho Que algún día los quiero tener con suerte Y ya pasamos A la tercera generación Madre mía La cantidad de Shinies Que hay en cada generación Estos de locos Tenemos Trico Que por cierto El Shiny de Trico También es de mis favoritos de iniciales Es súper bonito O sea de verdad Es súper bonito Tenemos Grotel Que lo tengo con suerte Porque me salió malísimo Y lo dejé en segunda evolución Y tendremos el Step Tile Que de momento no tengo ninguno con suerte Aunque tengo uno bueno para Liga Ultra Torchic Con Busken y Blaziken Blaziken sí que tengo bueno Tanto para Liga Super Como para la Ultra O la Master Fijaos que tengo un 96 Con suerte de Shiny Y tengo otro 93 Con suerte Shiny Porque me parece un Pokémon precioso Y me encanta Y quería tener uno bueno Primero tenía este 93 Y acabé consiguiendo el 96 Tenemos Mad Keep Tenemos Swamper Swamper Tuve mucha suerte Porque saqué uno muy bueno Para la Liga Super Vale de Shiny Y uno todavía mejor De Shiny Para la Liga Ultra Quería sacar uno bueno Para la Master Pero ya veis que mis intercambios No fueron lo mejor del mundo 84 Y un 93 Pero con el ataque Lo peor posible Así que Quizás tengo que gastar Algún intercambio más Con Swamper No lo sé Puchiana y Maitiana Que me han salido muchos Zipzagoon y Linon Tenemos Wurple Pero la Reliquia aquí El regalazo Que me hizo La Madre de Melo Fue este Wurple Con Gorrito Que yo creo que debe ser De los Pokémon Más raros Y difíciles de conseguir A día de hoy No se puede conseguir Que tienes que Eclosionarlo Vale Era solo de huevito Y me lo intercambió La Madre de Melo Y madre mía Que bonito es Tener esto La verdad Como Pokémon raro Shiny La verdad es que es increíble Tenemos Lota Tenemos Lombra Y tenemos Ludicolo Me encantan los Missions Days Ludicolo 98 Shiny Está brutal Tenemos Seedot Que tuvo Community Day Así que también tenemos Todos Y Shiftry Que tengo un 93 Que no está nada mal Y un Shiny Que no está muy allá Para la Liga Super Después tenemos Swallow Me faltaría Tailow aquí Tengo Wingull Y tengo Pelipper Ralse como tuvo Community Day Pues también tengo El Gardevoir Y más tarde Veréis el Galate Fijaros que tengo 91 con suerte Después veréis El Gallade Que tengo con suerte Que también lo tengo Vale con suerte También lo hice de intercambio Slakoth Que tuvo repetición De Community Day En Europa Y tengo un montón Vigoroth Y Slaking Vale o sea Tengo muchísimos Aunque realmente El único útil Sería el Vigoroth Pero el Shiny No se nota mucho Así que me acabé Preparando uno normal Y no el Shiny Tenemos Ninkada Que lo conseguí Costó muchísimo La verdad Costó muchísimo Pero conseguí Un bonito Ninkada Lástima que no saqué dos Para la evolución Pero bueno Tener uno ya mola mucho Tenemos Makuhita Y Hariyama Tenemos Skitty Que conseguí también Una bonita Skitty Me faltaría la segunda Para tener la familia Completa Savelight Que he gastado ya Dos intercambios Con suerte de Savelight Y los dos son Muy malos Así que tengo que gastar Más intercambios Con suerte de Savelight Para sacar el 100% Tenemos Mawel Shiny Que creo que me lo intercambio Goyo Ahí estamos Tenemos Agron Tenemos Meditat y Medicham Este sí que es bueno Este es 96 Lo tengo a tope Y me encanta Vaya vez que está Está increíble este Medicham Tenemos Plus Eliminum Que esto lo escogí En Valencia Tenemos Volveat y Illumais Que conseguí los dos En su evento Eso fue brutal La verdad Roselia Carbaña y Sharpido Que también lo escogí Por la comunidad Valenciana Si no recuerdo mal Después tenemos Wildemary Wildlord Tenemos Spoink Y su evolución Tenemos Spinda Que solo tengo Un Spinda Shiny Que es la forma Número 8 Y con esto ya me conformo La verdad No voy a buscar Todos los meses La forma distinta Que va saliendo Porque Es muy pesado Buscar las misiones De Spinda Salen muy pocas Y cuesta sacar el Shiny Otro Community Day Pues evidentemente Trappings Vibraba Y Flygon Que evolucioné Muchos para intercambiar Tenemos también A Swablu y Altaria Tenemos Zangos Y Zviper Tenemos Lunatone Y Solrock Aquí tengo suerte De tener los regionales Aunque vayan cada año cambiando Tengo todos los Shinies Así que estoy Muy tranquilo en ese sentido Tenemos Barwatch Tenemos Whiskas Que el Whiskas Lo conseguí en Valencia Pero el Barwatch Me salió muy cerca De casa Y me salió Un 93 Así que Brutal Brutal Lástima que realmente No es útil Pero está increíble Tenemos Lilip Y tenemos Cranly Tenemos Armaldo Me faltaría una Norith Para tener la familia Evolutiva Evolutiva Perdón Tenemos Fibas Y Milotic Que el Milotic Es precioso Me gustaría tenerlo Con suerte Solo por lo bonita Que es el ahora Con suerte Detrás De lo precioso Que es el Milotic O sea Aunque no lo vaya a usar Pero me encanta Lo bonito que es Cashford Tengo algunos He triturado Cashford Por cierto Tenía más Tenemos Shuppet Y Vanette Tenemos Duskul Y Dusklops Me faltaría La última en Shiny Solo tengo dos De Duskul Absol Que me lo intercambió Draco Sin suerte Y salió con suerte De verdad No sé que me pasa con Draco Que me da muchísimos Shinies Buenos cada vez que viene Después tenemos Snorun Que solo tengo uno Me faltan unos cuantos Para completar la familia Clamper Que tuvo Mission Day Así que tengo tanto Clamper Como Juntal Y Gorebiz El Gorebiz 98 Casi perfecto Increíble Después tenemos Loopdisk Que por favor Que no lo pongan nunca más En un evento Estoy cansado de que Cada San Valentín Lo pongan Tenemos Beigon Que tuvo Community Day Así que tengo muchos Selgon Y Salamence Que tengo un 93 Con suerte Subido Y un 91 Subido Después tenemos Veldum Metan Y Metagross Metagross también Me subí Este Shiny 91 Que también está Increíble Y después Algo que poca gente Tiene Que no sea de intercambio Tengo tanto Regirock Como Regi Ice Como Registeel Que salieron solo en un fin de semana Aunque Registeel volvió a salir Y los conseguí Los 3 de Raid Así que fue algo brutal Ese fin de semana Tenemos Latias Y Latios El Latios Es el peor intercambio Con suerte Que me ha salido Hasta el momento No, no es el peor El peor fue otro Pero vaya De lo peorcito Que me ha salido Tenemos Kyogre Que tengo un 96 Shiny Al máximo Y Groudon Tengo un 98 Shiny Al máximo Vaya dos bestias Que tenemos en Shiny Después Rayquazas Que aquí ya Así que Se me fue la cabeza Y tengo un equipazo De Rayquazas 98 Shiny 91 Shiny 93 Shiny 91 Shiny Todos estos con suerte Menos el 98 Que fue de Raid Increíble Y todavía tengo uno Para intercambiar Tenemos Turtwig Tenemos Grotel Y tenemos Tor Terra Vale Que algún día probaré Tor Terra Porque tengo buenos en Shiny Pasa que son muchos polvos Para prepararlos Tenemos Chimshar Que me parece De los Shinies Que menos me gustan Creo que de los iniciales Es el Shiny Que menos me gusta Monferno Y el Infernaid Vale O sea A ver Está bien el Infernaid Pero el Chimshar No sé No me gusta La verdad es que el Chimshar Shiny A mí En lo particular No me gusta Tenemos Pipplab Y tenemos Empolion Empolion Sí que Sí que me gusta más el Shiny Se ve más Más chulo La verdad Tiene ese tono azulito Que está muy 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 bonito Sigamos Tenemos Shinx Que tengo Tengo todos ya Tengo Shinx Tengo Luxio Y tengo Luxray Pero quiero uno bueno De Luxray Este me lo guardo Para tener un Luxio En la Liga Super Vale Porque no está mal Luxio en la Liga Super Y me molaría tenerlo Y me falta otro Con suerte Para tener al Luxray Después tenemos Badiu Y tenemos Roserate Antes habíamos visto La Roselia El Roserate El primer 100% Shiny Que acaba de aparecer Por aquí Vale Es el primero Que conseguí además Es el primer 100% Shiny Que conseguí en el juego Así que siempre Siempre Me va a hacer ilusión Verlo Porque el primero No sé Siempre lo recuerdas Siempre lo recuerdas Y está brutal ¿Qué más tenemos? Burmys Que tengo 3 Aunque no tengo Las evoluciones Yo solo conseguí uno Creo que fue este Los otros dos Me los pasó Melo Así que gracias Melo Ya veis que aquí Ah no Este también lo conseguí yo Ah pues Melo me pasó uno Y yo conseguí los otros dos Vale Tenemos Ambipom Antes hemos visto el iPom Tenemos Driflum Tenemos Buniri Que me faltaría uno Para la familia Tenemos Miss Magius Y aquí veis el otro 100% Shiny Que tengo Este de intercambio Con suerte Ahí tenemos Ya van dos Shinies 100% Brutal El Honkrow Además el Honkrow En Shiny Es muy 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 bonito Es muy 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 bonito ¿Qué más tenemos? Tenemos Bronzor Y tenemos Bronzong Tenemos Gible Que estos hace muy poquito Que los hemos conseguido Todavía no he hecho el Gavite De momento tengo dos Gibles Y el Garchom Que lo chetamos al máximo Hace muy poquito 93 con suerte Y está increíble También me parece precioso El Shiny Tenemos Riolu Y tenemos Lucario Aunque este Riolu Se lo prometí a Melo Así que el día que nos salga Amistad con suerte Se lo voy a intercambiar Por un legendario Shiny Que todavía no tengo Que es Cobalion O por Creo que es Virizion ¿Vale? El Lucario lo tengo con suerte Pero me salió muy malo Así que lo he dejado Para la Liga Ultra Que está muy bonito Que más tenemos Hipopotas Y su evolución Aunque solo tengo La forma macho No tengo la hembra Que ya sabéis que cambia Snover Que tengo un Shiny Tenemos Weavile Que este es el único Shiny 100% que tengo salvaje Me salió el Shiny 100% de forma salvaje Los otros son De intercambio con suerte ¿Vale? Así que este también Me hace ilusión A ser el primero 100 salvaje Shiny Y también está increíble Weavile O sea, mola muchísimo ¿Qué más tenemos? Tenemos uno con suerte Que intercambie Antes de tener el 100% Tenemos otro 100% Que encima lo tengo Al máximo de amistad Que es Liki Liki Este es el último Shiny 100% Que he conseguido Y ya habéis visto Los cuatro que tengo ¿Vale? Tengo cuatro Shinys 100% Y este es el último Que faltaba por ver Y está brutal Liki Liki Está brutal además Con el golpe cuerpo Está increíble Tenemos Rhyperiors Que no me salió Ninguno bueno Hice intercambio con suerte Pero no acabó De salir bueno El Electivire Tampoco acabó De salir bueno Pero me encanta Así que decidí Subirlo al máximo También tenemos Magmortar Que este sí que salió Bastante bueno Aunque este realmente No lo quería Solo lo quería tener Con suerte Porque me hace ilusión Y bueno Aquí lo tenemos Que este Shiny La verdad es que es Bastante bonito Y después tenemos El Togekiss Que también me lo chetea Al máximo Y también está bonito Aunque no se nota Mucho el Shiny Aunque sí que tiene Un tono más oscurecido Y no tan blanco Como el Togekiss normal Leafeon Glaceon Tengo los dos Tenemos el Grisscore Tenemos Mamoswine Porque tuvo Community Day Aquí está el Gallade Que os estaba diciendo ¿Vale? Que tengo un 96 Shiny con suerte Algún día lo subiremos Al máximo Y lo probaremos En la Liga Master Porque es buen Pokémon Aunque se use poco Después tenemos Geatran Que este lo intercambié Hace muy poquito 93 con suerte Tenemos Giratina Que solo he conseguido dos Los dos los intercambié Y los dos salieron malos 84 y 87 No me sirven Para la Liga Master Una auténtica pena Porque no tengo más Cresselia Tengo este Para la Liga Ultra Que tuve que gastar Una MT de Elite Para ponerle el Hierbalazo Y no me arrepiento De nada Porque es una auténtica bestia En la Liga Ultra Y además en Shiny Está muy bonito Tenemos Darkrai Ya sabéis que no se puede intercambiar Así que tener un 93 De Darkrai Shiny Ya me parece increíble Tenemos Patrat y Watchdog Ya pasamos a la siguiente generación Por cierto Tenemos Lillipop Tenemos The Weevil Y tenemos este Que es de los Shinies más buscados Porque se lo salió una vez en su evento Y ya no sale nunca más O sea Desde su evento No lo he vuelto a ver nunca En estado salvaje Ni de huevo Ni de misión No ha salido nada Cero Así que esperemos Que lo vuelvan a poner Un poquito En Halloween de este año Y que se pueda conseguir Porque ya tengo este pedazo De Cofragidus 96 Que lo saqué de misión Pero me molaría también Tener el Yamask Y tener la familia evolutiva completa Que de verdad Este está muy bonito Tenemos Mincino Y su evolución Tenemos Clink Que solo tengo uno Tenemos Terrakion Que hizo un intercambio Con suerte Y me salió malísimo El otro Se lo guardo a Melo Y después tenemos Meltan Y Melmetal Hasta aquí Todos los Shinies Que tengo Los 777 Perdonad si he ido muy rápido En algunos momentos Pero es que si llego a ir lento Y os enseño uno a uno Todos Nos habríamos estado Hasta mañana Si os ha gustado este vídeo Y queréis que lo repitamos De aquí unos meses Por ejemplo Hacia final de año Hacia noviembre Diciembre Puedes dejar Un pedazo De like Animo A todos Mis compañeros Youtubers Streamers A que hagan Lo mismo Y así veamos Como ha ido El progreso De Shinies Durante estos Últimos meses Que sé que muchos No han vuelto a hacer este vídeo Así que los animo también Si lo quieren hacer Un saludazo para todos Y nos vemos En el próximo Vídeo Vídeo